El personaje, el africano de paseo por el cortijo, ¿cierto o no? Personaje de Siloel, mulato, mire, coge el diablo, ve ¿Ves donde el cura, no? ¿Donde el cura posada? ¿El novio es tuyo? El mulato, un personaje de Siloel, o Siloel, si lo dicen en Youtube, por si lo dicen en Facebook Uno de los personajes del barrio El Cortijo, el propio mulato, un buen hombre este mulato Y siempre cada otro día va a la iglesia a confesarse A confesarse nada porque nunca peca, no sé a qué va por allá Dicen la mala lengua es que va a ver el cura, el cura como ser primo de él Se va pues mulato, el personaje de Siloel, por la calle novena del cortijo ¡Gracias!